¡Germán Martínez! Que no sean una situación profunda. Dicho esto, los alcaldes vienen a pedir dinero, los alcaldes lo hacen en la calle, no conocen al presidente López Obrador, él llenó 40 veces el Zócalo, lo hacen ellos una vez. Yo creo que hay también maneras de pedir dinero a través de sus propios diputados y hay maneras de tocar la puerta del Palacio y se les abre. Yo creo que es una mala foto, una mala imagen la de Martes, pero hay maneras también de solicitar y de gestionar recursos. Y por el otro lado, creo que también los municipios deben entrarle al tema de austeridad y deben entrarle... De repente se suburbanizó el gasto en los municipios. Suburbanizó es de suburbans y de coches y de lujos en los municipios. Lo digo con absoluto respeto, pero con seriedad a los municipios. Y en eso yo acompaño al gobierno de la República a que es necesario que los municipios y que los alcaldes entren en unos ajustes de gastos y en una racionalidad del gasto para que sea más eficiente el uso de nuestros recursos. Oye, antes de entrar al tema de ley de ingresos de autos chocolates, del recurso que has presentado ante la Suprema Corte por el caso Bonilla, qué buena ceremonia ayer en el Senado con Doña Rosario Ibarra. Y qué buena síntesis para un capítulo que duró un mes desde los jóvenes valientes, ¿cómo se llama el señor este? Salmerón, el que era el director del Instituto de... Pedro Salmerón. Pedro Salmerón, el debate que se dio hace un mes exactamente por, pues como integrantes de la Liga Comunista, del grupo guerrillero Liga Comunista 23 de septiembre, mataron hace cuarenta y tantos años, dos mil, que fue mil novecientos setenta y tres a la FIT, son cuarenta y seis años a don Eugenio Garza Sada en Nuevo León. Se abrieron heridas, se sintió agraviada, mucha gente cercana a don Eugenio Garza Sada, y uno de esos jóvenes fue el hijo de Doña Rosario Ibarra de Piedra, Jesús Piedra, y ver un mes después como con respeto, como con cuidado de las formas, de las palabras de todos, de todos los que participaron ayer, incluido el presidente López Obrador, lo que declaró al salir de Jicoténcal, como decían ustedes, la casona de Jicoténcal, que cosa esa, de donde fue la ceremonia, creo que fue una buena síntesis, fue un buen momento republicano, lo de ayer, la entrega de la presia Belisario. Además, ahí hay una muy buena foto, ahí están todos los poderes juntos, ahí están los presidentes de los, la presidenta de los diputados, la presidenta de los senadores, el presidente de la corte y el presidente de la república, en una misma mesa, a un mismo nivel, me gustó mucho eso, y en segundo lugar... Y las hijas de Doña Rosario Ibarra, que era importante, nos dicen, ¿por qué no fue Doña Rosario? Fue en protesta, Doña Rosario, desde hace tiempo ya tiene un problema de salud, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, por eso estuvieron ayer sus hijas. Y la verdad, Ciro, ese premio honra también al Senado, que el que se le honra al Senado, no sólo honra a la recipendiaria, sino también honra al Senado. Los premios deben honrar también a quien los entrega. Y mira que el Senado ha sido opositor, ha sido duro, ha sido crítico, la parte de la oposición del Senado con el presidente López Obrador, pero el presidente pudo entrar, como debe ser, a esos lugares, pudo entrar con respeto, se le trató con respeto, ahí estaban los priistas, ahí estaba la gente del PAN, que han sido, sobre todo los panistas, han sido duros con él, se da la ceremonia, termina y viene. Yo me acordé mucho de una foto ayer, ayer me acordé mucho de una foto de hace muchos años, Rosario Ibarra, Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Cloutier juntos en la apertura de nuestro proceso democrático, de nuestra transición democrática. En 1988, y protestando contra un fraude electoral en el cual se recuerda simbólicamente porque fue el fraude en el que se cayó el sistema, ¿y a quién se le cayó? A Manuel Barlet. ¿Y Manuel Barlet quién es hoy? Es el titular de la Comisión Federal del Quisitato. Eso, el hombre de las casas. Bueno, nada más un comentario, a una semana de los hechos de Culiacán, ¿qué balance sacas ya con mucha más información? Además, un poco más tranquilos los ánimos. Yo creo que está claro que fue una lección. Lo que debe estar claro es que debe haber un aprendizaje ante un operativo fallido, ante un operativo mal planeado, ante un operativo peor comunicado, ante un operativo que puso en riesgo la vida de los culiacanenses. Pero esa autocrítica, hecha por el propio ejército, honra al ejército. Yo me indigné mucho de ver una foto en la jornada con Ovidio disfrazado de soldado, con el uniforme de nuestro ejército, si es que esa foto es fidedigna. Y yo creo que merece nuestro ejército un respaldo, nuestras fuerzas armadas merecen un respaldo y merecen un triunfo. Deben ir por la recaptura de Ovidio, de Archibaldo y del Mayo, que la revista Proceso dice que estuvo atrás de todo esto. Deben ir por un triunfo. Nuestras fuerzas armadas, nuestra fuerza pública merece un triunfo en esto y no dejarlas así en este estado en el que se encuentran. Yo espero que pronto haya una recaptura. Esas órdenes están vivas, están vigentes y deben cumplirse. Esas órdenes de aprehensión. Bueno. ¿Qué es este recurso que presentes ante el ministro Arturo Saldívar, el presidente de la Corte, por el caso Baja California, por el caso Bonilla? Ese es un... que en el argot de los abogados se conoce como un amico escuri. Sí, es un escrito de que no soy parte del juicio, solo hago una opinión casi académica sobre el tema. Es una opinión estrictamente jurídica. La firmo solo yo. Me hago responsable yo, aunque avisé a la coordinación de los senadores de Morena. Y yo estoy absolutamente en contra de que se amplíen los mandatos vigentes a nadie, a nadie, a ningún servidor público, a ninguna autoridad, ya estando en funciones. Se pueden cambiar las constituciones locales, se pueden cambiar las reglas del juego antes de iniciar los procesos y en los trámites que ordena la Constitución. Pero una vez iniciados los procesos electorales o una vez electos los servidores públicos, los funcionarios o las autoridades, no se les debe cambiar el plazo a nadie. Ni al gobernador electo de Baja California, ni a Porfirio Muñoz Ledo en la Cama de Diputados, ni a los magistrados, ni a nadie, a los magistrados como se lo hizo el PRI en la legislatura pasada, ni a nadie, eso da desconfianza, eso lastima la legitimidad, y yo no estoy a favor de modificar las reglas del juego, ni ampliarle la autoridad a nadie, y quiero dejar un testimonio estrictamente jurídico en la Suprema Corte para cuando se resuelva ese asunto. Eso es, es un testimonio. Es una reflexión, es una argumentación tuya. Sí, mía, que yo espero, como profesor de Derecho Constitucional que soy, que se tomen en cuenta, que la tomen en cuenta los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia, en quienes yo confío, y en quien por cierto ha dicho Bonilla que se somete a su decisión. Pues faltaba más, sino que va a declarar la independencia del territorio de Baja California. Está bien que en el juego democrático y de los reclamos, digamos que nos sometemos a la autoridad de nuestras instituciones. ¿Cómo vienen las cosas ahí? El jueves, el jueves o el viernes, el 31, el primero, el viernes, de mañana en 8, asume el gobierno. Esta decisión, esta sentencia que le recaerá a este asunto, así sea en cinco meses, es superior a cualquier decisión del tribunal local o del tribunal federal que lo hace gobernador. Una sentencia lo hace gobernador, como una sentencia hizo presidente al presidente López Obrador. Y esta sentencia del Tribunal Constitucional Mexicano es superior a la sentencia que lo hace gobernador. Así lo haga gobernador por cinco años, esta sentencia cuando se gana... La sentencia de la corte está por encima de cualquier otro tribunal y se recortará el periodo, eso no pasa. Pues ojalá se apuren, porque si no, si se toma la corte 18 meses... Eso sí es bueno decir que la corte debe dar justicia pronto. ¿Cómo planeas? ¿Cómo vas a planear una administración? ¿La vas a planear para cinco años? ¿La vas a planear para dos? Bueno, veremos, pero queda este documento de Germán Martínez. En el caso, Germán, sobre el asunto precisamente de la revisión de la ley de ingresos, hoy es un día relevante porque está el asunto de los autos chocolate que pasó en Cámara de Diputados. Son 18 millones de automóviles para la frontera, muy malas noticias, para las zonas rurales, muy malas noticias, automóviles que no son para nada ni ecológicos, ni nuevos, ni buenos, ni positivos para el ambiente. Y así de un jalón estarían siendo aprobados. Sí, Manuel. Legalizados, perdón. Sí, Manuel. En egresos en gasto, el presupuesto es asunto exclusivo de diputados. La ley de ingresos, que es la autorización que hace la representación nacional al presidente de cobrar tributos, eso sí es una ley y pasa por... Vamos a ejercer nuestra facultad del Senado de la República como órgano revisor de lo que hacen diputados. Esta ley tiene que iniciar el trámite en diputados y nosotros vamos a ejercer nuestra atribución de órgano revisor. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos pensando en corregirle la plana a los diputados en la ley de ingresos y concretamente en dos asuntos fundamentales. Este, que legaliza los autos chocolates como popularmente se conoce, que no son más que cobro de aduana, cobro de trámite de importación. Ese es el punto técnico. Y el segundo, vamos a revisar el cobro de un impuesto que no se llama impuesto, si se llama derecho al agua. Estos dos asuntos tienen inquieta a la bancada de Morena. Personalmente yo no llevo estos asuntos, pero también me tienen inquieto a mí, porque hay que cuidar la empujante industria automotriz de México, que es una fuente de ingresos y que es una fuente de cobro de impuestos y de cobro de cuotas del Seguro Social y de cobro de muchos. Hay que cuidarla. Y segundo, hay que cuidar al campo y hacer el cobro de los derechos del agua de manera gradual y proporcional. Los grandes empresas pues deben pagar, pero hay pequeños y medianos agricultores a los que hay que cuidar. Bueno, pues muchas gracias, senador. Muchas gracias. Al contrario. Viene un buen cierre de año. Yo creo que sí. En el Senado, malos números de la economía. Ayer se difundieron las malas cifras en la construcción. Hoy se conoció el IGAY, información del INEA, caída de la economía agosto, agosto de 0.4%. Tiene que pasar algo ahí. Por eso la ley de ingresos es un instrumento que debemos cuidar y hacerlo con prudencia. Cualquier gravamen, cualquier tributo se tiene que hacer con prudencia para cuidar a nuestra planta productiva y para cuidar la inversión que puede venir a México. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Germán Martínez. Felicidades por lo que te toca ayer, por la ceremonia de la entrega de la presea Belisario Domínguez a Doña Rosario y Barra de Piedra, con sus hijas las que la recibieron. Buen evento, esos eventos que te dan un poco de optimismo, confianza. Es decir, todavía funciona la política, el acuerdo, la civilidad. Tenle confianza a la 4-2-D, Ciro. Somos lentos, pero seguros. No, que van a ser lentos. Son todos menos lentos. No, si fueran equipo de fútbol estarían corriendo. Todos, bueno, no todos. No todos. Algunos se ponen ahí en la media cancha. Algunos son románticos. Sí, sí, pero bueno. Muchas gracias, gracias Germán.